Bueno, OCD nos va a producir un video en el cual os vamos a enseñar a hacer una bomba, la cual podemos utilizar para jugar a ISO, con unos sencillos elementos. Usamos la caja de herramientas, SPB, siempre preces bajo, y los elementos que utilizamos van a ser, jugo de limón, o aderezo de limón, con modo original, Primo de Looper, muy bueno, 60 centímetros, buenísimo. Bicarbonato, alteza, de luz, igual, 60 céntimos, 200 gramos, que si tiene acidez, te va a venir que te cagas. Esto, no va a formar parte de la bomba, pero sin embargo va a ser una buena herramienta a utilizar. Una jeringuilla de 20 mililitros. Globos de estos, de los chinos, como podéis comprobar, que es súper calidad, de esta marca si puede ser, de los chinos. A un euro, 200 mil millones de globos. Luego, vamos a utilizar otro tipo de globos, de este tamaño, que puede ser de esta marca, también de los chinos. Buenísima, 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 eh, buenísima. 60 céntimos, un millón de globos. Y este mecanismo va a ser, si lo encuentro, esto. Que es un objeto punzante, que no sé realmente muy bien para qué es, pero que lo vamos a utilizar para crear, para detonar el mecanismo. Un elemento indispensable, va a ser este, pegamento, el que sea, el que tenga en tu casa, el más maluco, este. Este es de PVC, pero bueno, el que sea. Y por supuesto, el envase. Bote de meado. Muy bueno. Esto guarda semen, guarda orines y guarda heces para análisis de lombrices. Especial para esto. Una vez tenemos todos los elementos, procederemos, a enseñaros como se realiza. Primero cogemos esto, a dirección del limón, y echamos en un vaso. Cuidado que no se salga afuera, aunque como tenga suelo de mármol, se te puede, como el mío. Se está aquí con el queso, muy bien. Siguiente paso, cogemos la jeringuilla de 20ml y la llenamos. Bien. Siguiente paso, y muy importante, cogemos un globo y hay que comprobar si está pinchado o no, porque estos de los chinos son más malos que la hostia y es muy probable que estén pinchados casi todos. Y lo comprobamos llenándolos con aire. Este está pinchado, ¿vale? Pues cogemos otro. Este... Está guay. Este no pasa mal. Lo podemos usar. Entonces procederemos a llenarlo con el cubo de limón. Lo sacamos, lo sacamos. Lo sacamos. Tiene un colega lo sacan. y ya tenemos el blog el siguiente paso va a ser que esto innombrable por no saber el nombre es un objeto punzante y en el cual si tu juegas a airsoft pues si vas corriendo si esto lo mantienes así dentro del bote meado te va a explotar a ti mismo entonces hay que ponerle un mecanismo de seguridad para eso vamos a usar los globos super buenos de los chinos como un medio en el cual disminuyamos la burdeza del objeto punzante y así que no te explote en la cara lo vais a probar así perfecto y lo introduciremos dentro del bote meado y este paso va a ser coger el bicarbonato si sois muy de gamba y de churricillo seguro que tendréis en vuestra casa y echamos ahí por un puñadico así junto con el globo ya podría explotar sin embargo que exploten las cosas y no suelten nada pues no tiene gracia pues entonces vamos a utilizar estas bolas recicladas del suelo que aquí mi compañero va a mostrar en primer plano y son especiales para intentar provocar algún tipo de daño a nuestro oponente la echamos ahí pero con ganas después meteremos el globo de agua dentro los bordes meados están diseñados para meter meados el meado por lo general no se produce gases con la suficiente presión para reventarlo por lo tanto la tapadera no está diseñada para aguantar presión entonces deberemos coger el pegamento que previamente os he enseñado utilizar todo el perímetro de forma que quede 100% sellado tapamos el pegamento para que no se te caiga en el pantalón y parezca que te has corrido en él y procederemos a sellar el rollo y según el pegamento que le haya robado tu abuelo pues tendrás que dejarlo secar de unas 24 a 12 horas o lo que sea en los títeres pues yo no lo usaría porque se seca muy rápido y es una mierda y hasta la 20 y medio ya ni te digo pero bueno aquí ya tenemos una bomba para usar mañana por la mañana en el AISO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!